Vamos a aprender ahora a trabajar con el Aptitude en línea de comandos en nuestra distribución Xubuntu. Por supuesto, estamos hablando de una herramienta de línea de comandos que es válida para cualquier distribución basada en paquetería DEV, como Debian, Ubuntu, Xubuntu, Mint, cualquier distribución derivada. Lo primero que vamos a hacer es abrir un emulador de terminal. Ahora bien, en este sistema no existe el Aptitude, hay que instalarlo, para lo cual tenemos que conectarnos al repositorio y descargarlo. Para ello vamos a utilizar el comando apt-get, pero como es un sistema que puede que no estemos actualizando seguido, la lista de paquetes del apt-get puede que esté desactualizada. Por lo tanto vamos a proceder a primero descargarnos la lista nueva de los paquetes desde el repositorio, que en este caso yo ya lo he hecho. Lo hacemos con el comando apt-get-update con sudo, ya que necesitamos ejecutar estos comandos con privilegios de superusuario. Se conecta al repositorio y chequea y verifica la lista de repositorios nueva. Una vez que hemos descargado esta lista de repositorios nueva, lo que vamos a hacer ahora es instalar el comando aptitude. Vamos a hacerlo directamente con apt-get-install aptitude. Nuevamente con sudo para descargarlo desde el repositorio. Una vez que se ha descargado el comando aptitude y se instala en el sistema, veamos que se desempaqueta, se procesan los triggers o disparadores y se configura el sistema operativo. Ya disponemos del comando aptitude instalado en nuestro sistema y vamos a poder utilizarlo. Esto dependiendo de la conexión a internet de cada uno, si hemos descargado ya la lista de paquetes o no, o si hemos instalado algunos paquetes previos, puede que la salida de estos comandos sean diferentes. Una vez que tenemos el comando aptitude instalado, por ejemplo, busquemos un editor de texto. Yo quisiera instalar o ver si en Xubuntu existe un editor que me gusta que se llama medit. Así que vamos a buscarlo, el medit, en la lista del repositorio. Y me dice que se encuentra un paquete que se llama medit. En el caso de que nosotros no supiéramos el nombre completo del paquete y pusiéramos solamente un patrón, también va a buscar todos los paquetes que coinciden con ese patrón. Por ejemplo, edit. Nos va a devolver gran cantidad de paquetes, todos que contienen la palabra edit en alguna parte, incluido el medit que nosotros acabamos de ver. Si nosotros quisiéramos buscar información adicional sobre ese paquete, sobre el paquete medit específicamente, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar el subcomando show del comando del paquete medit del sistema. ¿Qué va a permitirnos esto? Va a mostrarnos información propia del paquete medit. Nos muestra el estado que se encuentra sin instalar, cuál es la versión del paquete actualmente en el repositorio. Es un paquete opcional. Las secciones del repositorio. Los repositorios generalmente se dividen en secciones o ramas en las cuales tienen diferentes tipos de paquetes. ¿Quién es el desarrollador? Ubuntu en este caso, la arquitectura. Estamos hablando del medit para 32 bits. Porque este Ubuntu está instalado en una arquitectura de 32 bits. El tamaño sin comprimir del paquete, 6 megas. Y todas las dependencias del paquete en sus respectivas versiones. Estas dependencias son las que van a descargarse desde el repositorio para instalarse junto con el paquete medit para que medit funcione. Medit sin estas dependencias no va a funcionar en nuestro sistema. Algunas de estas dependencias puede que ya estén en el sistema operativo, otras no. Únicamente se verificarán las versiones y se descargarán las dependencias que sean necesarias. La descripción del programa. Y algunas características en una descripción larga de este programa. El sitio web donde podemos llegar a encontrarlo. Vamos a proceder entonces a instalar el paquete medit. Sudo aptitude install medit. Verifica. Como es un paquete chico, directamente lo descarga de internet y lo instala. En el caso de ser un paquete más grande o que necesite más cantidad de dependencias para poder instalarse, va a darnos la opción de instalarlo o no. Nos va a preguntar si queremos instalarlo y nos va a mostrar la lista de paquetes a instalar, a desinstalar y a actualizar en el caso de que sea necesario. Se descargan los paquetes, se instalan todas las dependencias necesarias y se configura el paquete medit. A partir de ahora ya disponemos de nuestro paquete medit, que seguramente podemos encontrarlo en el menú. Este es el editor de texto medit que acabamos de instalar que no se encontraba en el sistema operativo. En la versión 1.2.0 que es la que nosotros vimos en la lista del repositorio. Supongamos que quisiéramos ahora eliminar el paquete medit. Y aquí tenemos dos opciones. Una es remove medit, que elimina el paquete, sus binarios, sus bibliotecas, en el caso de que tenga bibliotecas propias, su documentación, páginas manuales y demás, o purgue, que además elimina la configuración. En el caso particular de medit no tenemos configuración global para todos los usuarios, por lo tanto, tanto remove como purgue van a tener el mismo efecto. Acá nos dice que se eliminará el paquete medit, que se encuentra en el sistema. Vamos a decirle que sí. La opción que se encuentra en mayúsculas es por defecto, por lo tanto, si damos Enter, va a ejecutarse directamente esa opción. No hace falta tipear la letra. Y se eliminó el paquete. Por lo tanto, ya el medit no existe más dentro de nuestro sistema operativo. Como ven, no se encuentra en la lista. Supongamos ahora que quisiéramos actualizar este Ubuntu. En el caso de actualizar el sistema, siempre es recomendable antes ejecutar un update. Nosotros acabamos de hacerlo, así que no es necesario, pero podemos ejecutarlo igual. El update, en el caso de aptitude, hace exactamente lo mismo que en apt-get y descarga la misma lista de repositorios desde el repo oficial de Xubuntu. Descarga la lista de repositorios. Y ahora, si quisiéramos actualizar el sistema completo, podríamos ejecutar el comando. Aptitude, full upgrade, por ejemplo. Full upgrade, lo que va a hacer es verificar qué paquetes de nuestro sistema no se corresponden con las versiones que están en el repositorio. Se conectará al repositorio y descargará las nuevas versiones de todos los paquetes y todas las aplicaciones, incluso del núcleo Linux de nuestra distribución. Y va a intentar luego instalarlos y actualizar todo el sistema completo. En el caso de que algunos paquetes de nuestro sistema actual necesiten ser eliminados para poder instalar nuevas versiones u otros paquetes nuevos desde el repositorio, van a ser eliminados con este full upgrade. En el caso de que nosotros tuviéramos ciertos paquetes y quisiéramos no eliminarlos porque corresponden con servicios o con algunas aplicaciones que nosotros estamos utilizando en nuestra computadora, podríamos ejecutar la actualización segura, save upgrade, lo cual en el caso de necesitar eliminar aplicaciones locales o bibliotecas para instalar una nueva versión o una nueva aplicación desde el repositorio, va a optar por no eliminar las aplicaciones locales y dejar el paquete a actualizar en su versión actual. Por supuesto, aptitude tiene otros comandos que nos permiten mantener ciertos paquetes en ciertas versiones, mantener todos los paquetes y eliminar acciones sobre ciertos paquetes, pero en este caso no vamos a verlo, vamos a ver simplemente algunos comandos básicos que nos permiten trabajar en lo común con el sistema de paquetes de Ubuntu. Vamos a tirar un full upgrade para actualizar nuestro sistema. Esto va a verificar en el sistema operativo qué es lo que hace falta instalarse, y si nos fijamos, aquí nos muestra, aquí ejecutamos el comando, y aquí nos muestra cuáles son los siguientes nuevos paquetes que van a instalarse, Linux Header, las cabeceras del núcleo en versión 4.4, genérico, esto significa que va a actualizar, va a instalar cabeceras nuevas para este núcleo, las cabeceras se utilizan generalmente para compilar o las utiliza el sistema operativo para ciertas tareas. Estos son los paquetes nuevos que van a instalarse, y luego tenemos algunos paquetes que se van a actualizar. En general, casi todos los paquetes del sistema van a actualizarse. Todos los paquetes que se encuentran aquí van a actualizarse a nuevas versiones. Está el GIMP, por ejemplo, está el FUSE, el Gnome Software. Podemos ver LibreOffice, por supuesto, uno de los paquetes que más se actualizan, Python, BIM, BIMtini, el Xserver, el XSOR, los servidores gráficos. Todos esos paquetes van a actualizarse. No tenemos paquetes a eliminar, siempre es importante chequear esta salida antes de darle OK al comando, porque puede que estemos eliminando más de la cuenta y no nos convenga. Siempre hay que verificar lo que nos devuelve el comando antes de aceptar los cambios. En este caso nos dice que se actualizarán 285 paquetes, 4 se instalarán nuevos, no se van a eliminar y no van a quedar paquetes sin actualizar. Se necesitan descargar 428 MB de archivos desde el repositorio. Y se utilizarán, luego de desempaquetarlos, 273 MB en el disco duro. Esto es para que sepamos, por un lado, cuánto espacio va a descargar, cuántos paquetes va a descargarse internet en cantidad de MB, para que sepamos según nuestra conexión cuánto tiempo puede demorar esto. Y cuánto espacio necesitamos en disco rígido para poder instalar estos paquetes. Necesitamos mínimo 273 MB para desempaquetar todos los paquetes que se descarguen en esta distribución. Si damos Enter o damos Yes, va a proceder a descargar los paquetes de internet. Va a empezar a descargar uno por uno, y luego de descargarlos todos, va a proceder a instalarlo. El proceso de descarga puede demorar bastante dependiendo de la conexión que tengamos, y el proceso de instalación puede demorar bastante también dependiendo del hardware que tengamos. Memoria, procesamiento, disco y demás, ya que es procesamiento interno de la computadora. Aquí me dice, por ejemplo, que según mi conexión, me quedan dos horas, casi tres horas de descarga de paquetes, y luego procede a la instalación. En general, no suelen fallar estas instalaciones, son seguras, muy pocas veces vamos a tener inconvenientes a la hora de actualizar un sistema operativo, y, por supuesto, y como recomendación, nos conviene siempre tener el sistema actualizado a la última versión que se encuentra en los repositorios. En este caso, voy a cancelar la instalación, porque no vamos a dejarlo, en este caso, dos horas ahí descargando. Lo voy a dejar, por supuesto, después. En el caso de que nosotros quisiéramos cancelar un comando aptitude, podemos presionar la combinación de teclas CTRL-C, y con esto cancelaremos el comando, o casi cualquier comando en el sistema. Y, por último, vamos a ver la página manual de aptitude, para que aprendamos cuáles son las opciones, a grosso modo, que disponemos en el comando. Aquí tenemos la descripción del comando, los subcomandos que nosotros disponemos, y luego tenemos ayuda para cada uno de estos subcomandos. ¿Qué opciones tenemos en Instalal? Hay modificadores de los paquetes, del nombre del paquete, que nos permite hacer algún tipo de acción adicional, como marcarlos o desmarcarlos. Gestionar dependencias, update para actualizar la lista de paquetes disponibles en las fuentes o en el repositorio. Es equivalente a la aptitude update que nosotros corrimos al principio. Aquí nos explica un poco el safe upgrade, full upgrade, keep all search, son algunos de los que hemos visto. Como recomendación, podríamos pasarnos por esta página manual, que es bastante extensa, pero nunca está de más empezar a trabajar con aptitude, y luego pasarse por la página manual e ir aumentando los conocimientos, e ir probando otras cosas que nos pueden llegar a ser útiles con el repositorio. Como siempre, de cualquier página manual, salimos con la tecla Q. Gracias. 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 Gracias.